¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí haciendo un nuevo vídeo review en esta oportunidad, miren lo que tengo acá Un rifle que se podría decir que es como un rifle leyenda Se preguntarán por qué, bueno, este rifle es el PSP con potencia sobre 40 joules más liviano del mundo Así es, como nos gusta, el por qué, porque bueno, como lo pueden ver es un rifle que prácticamente No gastaron materiales en hacer nada extra, sino que solamente en las cosas necesarias para que el rifle funcione Y además que, como pueden ver, aquí si se le puede hacer un zoom, todo esto es fibra de carbono Es fibra de carbono y no es un sticker o una lámina ni pintura como la típica que se utiliza Sino que es fibra de carbono 100% El stock atrás es de fibra de carbono, esta empresa de aquí, el volt también es de fibra de carbono Aquí se puede ver, es de fibra de carbono y el cañón también Lo demás me imagino que es de aceite del aluminio aeronáutico y todo esto está hecho en CNC Así que la calidad está garantizada en los materiales Este es un rifle AEA, esa es la marca, es una marca que está entrando a Chile por estos días De hecho esta es la primera tanda que llega de esta marca a Chile Es un rifle de confección china, pero con altos estándares de calidad La marca es AEA y este modelo es el Element Este es un calibre 5.5 y la marca tiene varios modelos Pero hoy día vamos a ver este modelo, el Element Vamos a hacer unas pruebas de tiros a 25, 50 metros Y si me da el tiempo vamos a hacer unos tiros a mayor distancia Las pruebas están más adelante, si yo lo que quiera es saltarse esta parte Después van a adelantar el video y verla Bueno, lo principal es un rifle súper modular, súper táctico Es un rifle que pesa un kilo y medio Es el rifle más liviano que he probado en la vida Nunca había probado un rifle tan livianito De hecho con la mira queda como en dos kilos y medio, una cosa así Realmente livianísimo Bueno, la estructura como la pueden ver es un rifle muy modular Súper simple Aquí en esta zona tiene un botón Se aprieta y la culata queda plegable Lo que lo hace súper cómodo Si yo lo quiero poner en una mochila por ejemplo La cierro simplemente y me voy a casar Y para ponerla nuevo aquí y hace clic y listo Esto se puede sacar también Y creo que existe la posibilidad aquí de poner la culata que uno quiera Sacando esto El bolt es algo que me llamó la atención Es bien curioso, ¿por qué? Porque bueno, esto es como un bolt común y corriente Pero si se fijan, cuando yo estupara atrás esto Esta pieza se da hacia atrás también Hasta que hace clic Y lo echo de adelante y esto queda atrás O sea, esto es lo que controla el resorte del martillo Yo por ejemplo, si tengo el cargador puesto y para hacer tiro Y quiero desamartillarlo No es necesario estar esto para atrás ahí como uno lo hace típico Sino que simplemente agarro esto Disparo Y lo corro hacia adelante de forma lenta Y queda desamartillado Entonces cuando ya me sale un conejo y quiero volver a disparar Simplemente hago así Y paro Así de siempre El bolt Es bien No sé si he probado alguna vez un marauder para que tengan una referencia Pero es más suave que un marauder Es súper lillanito para cerrojarlo Pero si ustedes lo encuentran muy duro También pueden hacer esto Agarrarlo aquí Esto es súper fácil de tomar Y está hacia atrás Ahí Y esto con un dedo Pasan en tiro Simplemente esto queda sin resistencia Y pueden hacerlo de esa forma también Es una característica que me gustó El seguro Es Hacia adelante y hacia atrás Súper simple Ahí está con seguro Y sin seguro Así de simple El gatillo Bueno Si lo comparamos con un FX Obviamente no No está al nivel de un FX Pero no es tan duro como un rifle Como un PR O algo así Y por lo que Sé Parece que no es ajustable Pero el gatillo Está bien O sea Es un rifle de casa Eso hay que dejarlo súper claro Es un rifle de casa No es un rifle de competición Que funciona bastante bien Por lo que he visto en algunos videos Pero hoy día vamos a ver Si es que eso es realmente así Trae Una especie de neopreno En la culata Súper cómodo Lo trae en la culata Y En el cilindro de aire El cilindro Es de 165 centímetros cúbicos Es súper chiquitito Ya Así que vamos a estar viendo Cuántos tiros Da Porque es bien chico Y por lo que vi en los videos Y en los comentarios Es un rifle que está Pegando muy muy fuerte El grip es un grip de goma Súper cómodo Es más o menos vertical Tiene como unos Positos así rugosos Que Hacen que la mano Tenga un muy buen grip Trae un riel Wither Que se agradece Que pongan un rail Wither En un riel de 11 Que ya casi todas las monturas Que se manejan Son de 20 Así que Se agradece eso El manómetro lo tiene adelante Y La gracia Está el manómetro La gracia Es que se carga Hasta 300 bar Hasta 300 bar Bueno Mi escuba está cargando Solamente hasta 200 Porque no No la he podido cargar Pero vamos a sacar ahí Un parámetro De Una proporción De cuántos tiros Estará dando Viene con un fil de carga Que se saca Esto es medio duro No se derrosca Si no se tira Como está nuevo Ahí está Tiene un orrin aquí Igual es bueno Que esté así Porque Evitamos que entre polvo Se mete aquí El fil Y se carga Normalmente Y después se tapa Simplemente se pone aquí Y listo Así Así que eso pues amigos Vamos a hacer las pruebas Y luego vamos con las conclusiones De este rifle AEA Element Ya amigos Estamos en posición Tenemos el Element Tenemos unos blancos A 25 metros Vamos a probar Dos postones JCB de 18 grain Y los JCB rediseñados Bueno yo los estoy En una bolsita Pero son los dos postones Que quiero probar Está muy muy potente Está pegando A 1020 Los 18 grain Y los rediseñados A 900 FPS Así que bueno Es alta potencia Vamos a ver Como anda la cosa JCB de 18 grain Ahí los pegamos Toda una forma Para pasar el tiro Diferente a la como Lo estoy haciendo ahora Ahí están los cinco tiros Y ahora Vamos a hacer cinco tiros El color reiseñado El cargador es de aluminio Es de izquierda a derecha Debo subir abajo y a la izquierda Pero lo que importa es que es la gruta Y ahora hay que encontrar Los de izquierda a la izquierda a la izquierda Y ahora que vamos a tomar De abajo Y ahora que vamos a comer Y ahora que vamos a hacer ahí están los 5 tiros vamos a ver qué tal ando en la precisión aquí está la agrupación podemos ver los 18 grain es una moneda de 10 pesos nada bajo perfecto y el rediseñado es debe ser como una moneda de 5 esto lo daba más que más que 5 tiros como vieron estoy apoyado simplemente sin vipos ni nada en un saco y el viento que hay igual se puede apreciar un poco bueno y imagino que el audio se escucha también hay mucho mucho viento pero 25 metros no debería afectar lo que yo creo que está pasando aquí es que bueno estamos tirando a 1020 fps o 18 grain entonces mucha potencia este puesto anda bien a 880 890 por ahí y este grupo mejor porque bueno 900 fps es una velocidad desde ahí hacia arriba el rediseñado como anda mejor así que súper súper bien esta agrupación increíble 25 metros vamos a probar a 50 bueno hay bastante viento pero vamos a ver cómo andan esas agrupaciones a esa distancia estamos grabando ya puse un blanco a 50 metros vamos a probar cómo andan los rediseñados a distancia porque considero que los 18 con la potencia que está es demasiado así que vamos a probar los rediseños los rediseñados y yo creo que van a andar mejor 200 más allá con el descanso porque por qué yo creo que hay personas que no tienen 3 2 2 3 4 3 4 3 4 Uy, paseo justo. No voy a esperar aquí abajo. Un poco puede ser que donde paseo los dos. Ahora voy a vaciar el carrero acá. Después de los dos tiros quedó... Un grupito después de los dos tiros como más abajo. Así que yo creo que voy a hacer cinco tiros más al lado izquierdo. Y va a ver bien la relación. Después de los dos tiros como que el tiro cayó un poquito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El último! Ahí están los cinco tiros. ahí está la agrupación la moneda de 10 pesos bueno estos fueron los primeros tiros que estaba haciendo perdón esos de ahí con una moneda de 10 pesos y después que hice los dos tiros pegaron un poco más abajo pero igual estaba grabando ahí después hice cinco tiros más y miren moneda de 10 pesos moneda de 10 pesos a 50 metros el elemento como él le puse una una mirada elix element elix bueno el rifle igual del modelo es element pero no tiene nadie esta es la marca para que sería está realmente muy muy bien con los puestos de revisión y amigos vamos a hacer la última jugada con el rifle estamos esperando los diseñados y ahora se ve hicimos un péndulo a 100 metros así que vamos a hacer un estilo a ver qué tal anda hay mucho mucho viento pero tenemos que o no anda a tierra se cayó quedó bueno el suelo voy a esperarle ahí en el suelo nomás como usted pero se ve la mitad pero se cayó la potencia del LM quedó en el suelo el primer rifle chino que pruebo y puede disparar los rediseñados la potencia que tiene da para eso no pero ahora está en el suelo no, no, se pasó, se pasó, se de aquí de nuevo y apenas lo veo anda súper bien por lo menos con este puestón viene gente allá así que voy a dejar hasta ahí nomás probamos a 100 metros un péndulo bueno el péndulo es como este porte con la que hace un conejo hice 3 o 4 tiros incluso que ya apenas ni se ve bueno ahí está lo voy a echar un poco atrás para que se vean así que nada pues amigos espero que el video les haya servido para que conozcan este nuevo rifle es uno de los tantos modelos que trae ADEA los que quieran conseguir un modelo de estos o cualquiera de ahí me comunica voy a dejar mi contacto de ventas abajo y ahí todas las dudas que tengan más cosas más específicas me las consultan nomás es un rifle 100% de caza el peso es su principal fortaleza por así decirlo lo compacto que es lo cómodo que es plegar la culata y todo eso me pareció un rifle muy novedoso me sorprende que un rifle chino se puede disparar un postón rediseñado la cantidad de tiros que me dio este rifle bueno tuve que sacar una proporción pero la verdad es que da poquitos tiros da aproximadamente 30 tiros 35 tiros buenos con rediseñado bueno para cazar está bien yo en mi wildcat me da 35 tiros con una potencia relativamente baja y es suficiente para cazar pero para hacer honesto a mí me gustaría bajarle la potencia y que me diera más tiros lo otro que me llamó la atención es este sistema que tiene de amartillado por así llamarlo que puede resultar mucho más más cómodo de estar haciendo fuerza aquí hacer así simplemente hacia atrás y después hacer sin una fuerza con el vuelto hacia atrás y pasar el tiro también si el tiro ya está pasado y quiero desamartillar lo puedo hacer de esa forma así que me parece algo novedoso que no tienen otros rifles y hay que hay que destacarlo porque no encuentro que realmente tiene es funcionar sirve para algo los cargadores son muy parecidos a los del p15 pero estos son de aluminio ya son de aluminio y obviamente esta vida es de plástico pero esto es de aluminio y el rifle viene con un solo cargador pero ustedes lo pueden pedir también con con más cargadores no son tan baratos los cargadores extra como casi cincuenta mil pesos son un poco caros pero por lo menos a mí me pusieron bien no no se trabo en ningún momento durante las pruebas ni nada las velocidades que me dieron 15 grain a 1050 fps 18 grain a 1020 es una potencia demasiado demasiado alta pero el rediseñador tira 900 fps y pega muy muy bien yo creo que la ventaja principal de este rifle es la cantidad de tiros que está dando me gustaría que diera 45 tiros sería muy bueno pero yo creo que nuestros amigos ahí que le pegan a la mecánica seguramente ya cuando este rifle se venda más que va a ser en poco tiempo porque es un rifle que sin duda se va a vender súper bien ya van a empezar a meterle mano y seguro de aquí a un mes va a estar la solución de la potencia excesiva que viene porque bueno eso es lo otro que no tiene una forma de regulación externa como los impact entonces no se puede hacer de forma fácil hay que desarmarlo pero yo este es un rifle que recomiendo para la persona por ejemplo que tiene un p10 un m22 un rifle de esa gama y está muy lejos de comprar por ejemplo un fx un era un de esta y creo que este es el calón que le sigue sin duda este es como el intermedio entre esa gama y a una gama alta alta porque podríamos decir que este igual es es una gama alta porque ya son de un millón de pesos o cercano y bueno ahí se salta ya un millón tres para arriba entonces este es como un intermedio entonces creo que es buena opción para el que quiere pasar de un p10 de un p15 a algo superior esto sin duda es una muy buena opción novedosa accesible dentro de la gama alta y nada novedoso el rifle y a mí me gustó así que eso fue amigos espero que les haya gustado este vídeo que les sirva vamos a tener más novedades de esta marca y adentro de ahí a los vídeos buenos tiros buena casa y buena pesca chau novedosa y novedosa y y y y y y y